¿Qué tal Ricardo? ¿Qué tal? Entonces recapitulemos ya. Revolución de Nicaragua. No te preocupes, no te preocupes. Es antiimperialista, se desarrolla en contra del imperialismo norteamericano y va también contra una dictadura. ¿Te acuerdas que en Cuba el dictador era Fulgencio Batista? En este caso va contra la dictadura Anastasio Somoza. Ah, como te decía, ¿no? Ese Frente Sandinista y Liberación Nacional combatió el gobierno Somoza y el punto más crítico es 1978, cuando Somoza ordena el asesinato de Joaquín Chamorro. ¿Por qué este periodista, con su periódico en la prensa, criticaba a la dictadura Somoza? Criticaba al gobierno de Somoza y Somoza lo mandó a matar. Ahora, ¿fue un error? ¿Por qué? Sí, sí, Renzo, por ahí va. Pero ¿sabe por qué fue un error? Porque lo estaba convirtiendo en un mártir. Alguien que había muerto por un ideal. Liberar a Nicaragua de la dictadura Somocista. Liberar a Nicaragua de la dictadura Somocista. ¿Ya? Ahí, sí, liberar a Nicaragua de la dictadura Somocista. Habían muerto. Entonces, ahí sí, como dijo hoy Renzo, la gente se subleva. Ciudades nicaragüenses enteras se levantan contra la dictadura. Y este Somoza fue más monstruo todavía porque mandó a bombarrear sus propias ciudades. Profe, en este caso, se volvió un símbolo, ¿verdad? Dime, dime. Entonces, profe, se volvió un símbolo, ¿verdad? Claro, de la lucha contra la dictadura Somocista, ¿no? Y en 1979, el Frente Sandinista de Liberación Nacional tomó Somoza. Tomó Managua, perdón, capital de Nicaragua. Y con eso triunfaba la Revolución de Nicaragua. Pero ahí ocurre algo. El Frente Sandinista tomó el poder con Daniel Ortega, bacán. Pero Daniel Ortega viró de una revolución nacionalista, ¿no? Que todos se habían unido para rocar a Somoza. Él quiso convertir a Nicaragua en una segunda Cuba. ¿Qué viró al socialismo? Viró al socialismo. Entonces, cuando Somoza vira al socialismo, uy no, ¿quién jamás iba a permitir una segunda Cuba en América Latina? De hecho, ¿quién? ¿Estados Unidos? Claro. Pero Estados Unidos no comete el error de enviar un ejército. No, 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 no. ¿Qué hacen? Infiltra a gente de la CIA en Nicaragua que reclutan gente que no está de acuerdo con el comunismo. Es oficial de Somoza. Los entrena y nace una guerrilla anticomunista. Y esa guerrilla, ¿cómo se llamó? Los Contras. ¿Los Contras? Los Contras. Y esos Contras que iniciaron la lucha armada. Iniciaron la lucha armada, iniciaron la lucha armada. ¿Ya? Ocho años de guerra civil en Nicaragua. El gobierno socialista que no terminaba de sentarse el de Daniel Ortega contra esta guerrilla de derecha, ¿no? Extrema derecha como los Contras. Ocho años que desangraron a Nicaragua. Y tras ocho años, Daniel Ortega se dio cuenta que ya no podía seguir en el poder y convoca elecciones libres. Y las gana Violeta Chamorro y con eso la democracia retorna a Nicaragua. ¿Ya? No, esto es muy importante, esta revolución. Tanto así que hasta ahora no ha venido, ¿no? Pero por si acá, ¿no? Más importante, y esta sí ha venido, es la revolución de Irán. ¿No? ¿Se acuerdan, César, por qué es famosa la revolución de Irán? ¿O nunca has leído ese tema? ¿Nada, nada, nada? Ya, no te preocupes, no te preocupes. Por eso estamos acá. Mira, escúchame, ¿ah? Esta revolución es famosa porque es la primera revolución fundamentalista árabe de la historia. Y acá quiero que me escuches, ¿ah? Acá quiero que me escuche bien esto. ¿Qué es el fundamentalismo árabe? ¿Qué es el fundamentalismo árabe? Es aquella corriente ideológica que está más fuerte que nunca en estos últimos años, que sostiene que todo debe basarse en el Corán. Si no está en el Corán, simplemente no va a salir. No debe existir. Y sobre todo un fundamentalista árabe que rechaza la cultura occidental, es anti-occidental, porque considera que esa cultura occidental corrompe el Islam. Así, sobre todo a las mujeres. ¿Por qué? Mira. ¿Qué es el Corán de la mujer? Y Valentina no ha entrado, ¿no? Sandra, Karelida, Diana. ¿Qué es el Corán? Sí, pues, están ejecutando ahí. Sin pena, Matán. Escúchame. ¿Qué es el Corán de la mujer? Que la mujer debe obedecer al hombre. La mujer está sometida al hombre. Una mujer en un país árabe no puede salir a la calle sola. Tiene que salir con un hombre atrás. Con un hombre. Y un paso atrás como símbolo de su misión. Una mujer no puede mostrar su cuerpo en la calle. No, no, no puede. Está prohibido. ¿Qué? Está prohibido. Anda en cubierta, ¿no? No sé si han visto, chicas, esos vestidos. La burka. Un vestido que les cubre todo. Y encima negro. ¿Te imaginas esos países? Hace calor, queda miedo. Y mira. De negro se visten hasta ahora. ¿Qué así, profe? Claro. Esa es la famosa burka. ¿Ya? La cultura occidental, ¿qué propone? Respecto a la mujer chica. Sandra, Kareli, María Fernanda, ¿no? ¿Qué propone? ¿Qué propone? La cultura occidental. Y vejez. Autónoma. ¿No? Que tome sus decisiones por sí mismo. Lo que vemos ahora, pues, la mujer es libre. ¿Ya? Y respecto al vestido, las mujeres en la cultura occidental se visten de acuerdo a la moda. ¿Qué características tiene la moda, chicas? Profe, creo, por favor, que la moda de hoy en día es que todos se pueden decir como quieren, ¿verdad? Claro, pero la moda va cambiando, hijo. Va, cambia, cambia. Sale nueva ropa, nuevos estilos, cambia. Por ejemplo, ahora están en moda los jeans con huecos, ¿no? Yo veo bastantes chicas que usan jeans con huecos. Chicos que usan jeans con huecos. Los chicos usan pantalón pitillo. Parece que se han puesto el pantalón de su hermana, ¿no? Pero no, es de varón. Solo que son modas. Son modas. Por ejemplo, cuando yo tenía toda la edad, estaba de moda el jean nevado, le decían, con mancha blanca, algo así. Ahora ya no se ve muy eso. Ya, ya fue ya. Pantalón con campana. Antes no había eso. Entonces, la moda va cambiando. Entonces, para un fundamentalista árabe, la cultura occidental corrompe el Islam. Corrompe el Islam. Por eso es anti-occidental. Al hombre también. Tú sabes que en los países ahora está prohibido el licor. Y si tomas poquito nomás para brindar, nada más. En la cultura occidental se promueve el consumo de alcohol. No sé si ustedes toman, pero hay muchos chicos de tu edad que ya toman. O antes, ¿no? 14 años están tomando nada. O en la sierra, niños, ¿no? De 11 años tomando. Es parte de la cultura occidental. Entonces, por eso también. El Corán lo prohíbe porque te puede llevar al pecado, dices. O sea, es en parte cierto. Uno borracho va a hacer cosas que jamás haría estando sano, ¿no? Eso es verdad. Por eso hay que controlar el consumo de alcohol, ¿no? El Corán prohíbe afeitarse. Bueno, si no tienes barba piña, ¿no? Pero prohíbe afeitarse. Símbolo de un musulmán es la barba. La cultura occidental, uy, propone que te afeites a ras. Que no quede ni un pelito, porque la mami no te diga papi pica. Afeítate, ¿no? Ahora, pero la pregunta del millón. ¿Y por qué está ahí una revolución así? La culpa la tiene este monce. El Shah Reza Pahlevi. ¿Qué hizo el Shah Reza Pahlevi? Un conjunto de reformas que él llamó Revolución Blanca. Lo que pasa es que el Shah se había educado en Europa. Y cuando él se convierte en rey de Irán, considera que su país estaba atrasado. Que estamos tratando de la paga. Dice, no, no, no. Estamos mal. Entonces, en su sentido de desarrollo, en su concepto de desarrollo, es que propone que había que occidentalizar Irán. Y esa es la Revolución Blanca. Un conjunto de reformas que buscan la occidentalización de Irán. Y para occidentalizar Irán, para occidentalizar Irán, ¿qué debía hacer? ¿Qué es lo primero que debía hacer? ¿Qué es lo primero que debía hacer? ¿Qué es lo primero que debía hacer? Liberar a la mujer. Entonces, le dio derecho a voto, educación, introdujo la moda occidental, probió la burka, reformas que los musulmanes conservadores, ¿cómo lo veían? ¿Bien? No, pues de hecho, decían corrupción, corrupción, ¿ya? Decían corrupción, este... Entonces, ahí nace el fundamentalismo árabe, con una corriente que rechaza la occidentalización de Irán. Y por ejemplo, esta foto, mira, antes de la revolución de Irán, ahora con la... después de la revolución, mira estas azafatas, usando ropa occidental de la época, ¿no? Ahora mira las azafatas iraníes, ¿te das cuenta? A esta diferencia, ¿sí o no? Esta es la playa de Anzalí, la playa más famosa de Irán. ¿Ya? Por ejemplo, estas mujeres y este guapo en las playas de Irán, mira, usando la ropa, mira, ahí ves cómo cambia la moda, ¿no? Así iba la playa de tu abuelita. Iba a la playa, se mojaba con tu abuelito, tu abuelito con su chor, normal, ¿no? Ahora, la ropa de baño ha cambiado un montón, pues, ¿no? Un montón, ¿no? Mira ahora cómo van a la playa, con su burquini. Así le dicen, burquini. Pantalón. Un chal, como una polera, ¿no? Y cubierta la cabeza, así se meten a la playa. Tú dirás, ¿qué? Y si María Fernanda va a la playa, no creo que vaya así a la playa ni cañones, la votamos, ¿no? La votan, perdón, porque yo no voy mucho a la playa. Claro, te das cuenta. O sea, mira, otro parlamentario es iraní, ante la revolución, con la revolución. Mira, así van al parlamento, todas cubiertas. Esta es la burca, chicas. Esta es la burca. Imagínate, Kareli, vestida así. Y como te digo, Irán, calor extremo, ¿ah? Calor. Mira, basquetbolitas iraníes ante la revolución. Mira cómo juegan ahora. ¿Juan basquetán? Mira, mira. Pero así. La moda, mira, chicas, la moda en Irán, de esa época, así se vestía tu abuelita. Mira, mira, guapa, esas modelos iraníes, ¿no? Ahora mira, cómo se visten. Estudiantes iraníes, ahora, así van a la escuela ya, pero mira, a ver. Cubiertas. Hace dos, antes, un poco antes que empiece el mundial, la policía religiosa detuvo a una jovencita. Porque se... No, en Irán, en Irán. Porque se había puesto mal el chador. Esto de acá, mira. Esto de acá se había puesto mal. La detuvieron, la molieron a palos y murió. Y es por eso que había protestas en Irán. Y es por eso que los jugadores de Irán en protesta no cantaron su hino. No sé si escuchaste eso. Y no, esos futbolistas han sido condenados a muerte, ¿no? Pero obviamente, como están en el extranjero, no los pueden matar, ¿no? Pues no pueden volver. Ajá, por Macha Mini. Muy bien. Macha Mini, ¿no? Entonces, te das cuenta, ¿no? ¿Por qué nace la revolución de Irán? Por la occidentalización de Irán que hace este rey con la revolución blanca. El líder de esta revolución es el Ayatollah Yomény, ese que está ahí. Y todo empezó con grandes protestas populares. Por la crisis económica también, ¿no? Y esas protestas derrocaron al Shah. El Ayatollah Yomény se pone al frente de las protestas. Y funda la República Islámica de Irán, en donde el Corán se convierte en ley. Entonces, las mujeres volvieron a la burka, volvieron a la casa. Muchas mujeres protestaron, pero fueron silenciadas rápidamente. Otras aceptaron sumisamente eso, porque en su cosmovisión ellas estaban pecando. ¿Verdad? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Todo claro hasta ahí, chicos? ¿Sí, no? Gracias, Leiby. Gracias por tu manito. Ahora, el Shah había huido de Estados Unidos y ya estaba enfermo de cáncer al páncreas. Uf, no iba a durar mucho, ¿no? Pero en Irán se le abrió juicio por crímenes contra el Islam. Por crímenes contra el Islam. Entonces, entonces, y exigieron a Estados Unidos que entregue al Shah. Obviamente, Estados Unidos nunca va a entregar al Shah. Entonces, ¿qué pasó? Estudiantes de la multitud tomaron la embajada de Estados Unidos en Teherán, capital de Irán. Y tomaron rehenes. Esa es la crisis de los rehenes, que duró más de un año. Más de un año, profesor, sí. Donde ni Estados Unidos quería entregar al Shah y tampoco los iraníes querían entregar la embajada de Estados Unidos, ¿no? Entonces, Jimmy Carter, que era presidente de Estados Unidos, ordenó una operación de rescate. Y esa operación de rescate se llamó Garras de Águila. Fue un fracaso rotundo. No, llevaron el equipo especial adecuado, encima dos helicópteros estrellaron en el desierto, murieron a Nuevo Comando, dejaron abandonados los cuerpos. Fue un escándalo que hizo que Jimmy Carter perdiera en la siguiente selección y la ganara a Ronald Reagan. Y la embajada se ya tomaba y el Shah ya se había muerto ya. De cáncer, ¿no? Ya no había razón ni para que se haya tomado la embajada. Pero Joe Manning no entregó la embajada hasta el último día del gobierno de Jimmy Carter. Recién al nuevo presidente Ronald Reagan me entregaron la embajada. ¿Ya? Ahora, aplicando la lógica, ¿qué va a temer Estados Unidos? ¿Qué miedo va a tener Estados Unidos como mediador, César? Como mediador, sí. Canadá interviene como mediador. Pero, ¿qué va a temer Estados Unidos, de hecho? ¿Una revuelta, profe? Claro, pero aparte de eso, va a temer que esa ideología tan radical, antioccidental, se extienda a todos los países árabes. Y eso podría hacer que los árabes se unieran en uno solo. Un solo estado, fuerte, antioccidental, anti-Estados Unidos. Y acuérdate que estos árabes, ¿qué tenían que Estados Unidos y el mundo necesitaban? ¿Qué tienen hasta ahora? Petróleo. Irán es el segundo país productor de petróleo en el mundo, ¿ah? Detrás de Arabia Saudita, que es el primero. Pero, entonces, chicos, ¿qué va a temer Estados Unidos, que esto se invadie? Entonces, tenían que frenar el avance del fundamentalismo árabe. Y para eso van a buscar un aliado. César, dime, ¿quién fue ese aliado? Irán, ¿quién gobernaba Irán? Famoso, ¿ah? ¿Quién gobernaba Irán? Uy, no he puesto las caras, yo creo que le había puesto las caras, ya. ¿Quién gobernaba Irán? Irán, Irá, perdón. Saddam Hussein. Saddam Hussein. Un dictador iraquí, con su partido el Bajo, gobernaban Irak. Y Estados Unidos y mucha potencia, hasta la URSS, armaron a Saddam, lo prepararon y lo mandaron contra Irán. Así. ¿Por qué? Lo que pasa es que en este contexto, Saddam es un aliado de Estados Unidos. Como es acá, Ron Arrían. Saddam lo saluda ahí. Ron Arrían lo saluda. Este es Saddam, ¿no? No tiene buena resolución esa foto. Ron Arrían lo saluda, lo apoya. Repito, repito, repito. Las cosas a par. Ya. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué Saddam se opone el fundamentalismo? Lo que pasa es que Irán es chiíta. ¿Te acuerdas que... ¿Te acuerdas que los Sárez se irían en dos grupos? Junitas y chiítas. Los iraníes son chiítas. 100% chiítas. Los iraquíes que eran... ¿Y qué? Los iraquíes que eran... Los iraquíes que eran... ¿�Ahí? Los iraquíes que los... Los iraquíes que era la спокойción. Si te acuerdas. ¿Por qué? Hasta el siguiente. A lanioct�izador... ¿Undí que Los iraquíes con... ¿Por qué? Los iraquíes con... Pero lo asimilas... Parece que yo conocí... ¿Por qué me okayo... ¿Por qué? O con favor... ¿Por qué? Gracias. 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 Disculpe. Disculpe. Un pequeño detalle. Ya. Ahora escúcheme. Escúcheme. Eh. Ah. Te explicaba. Los iraní son chiítas. Ya. Y los iraquí. Se vivían en dos grupos. 70 por ciento son sonitas. Y 30 por ciento chiítas. Entonces. Entonces. Ya. Entonces. Eh. ¿Qué temía Saddam? Que esa ideología chiíta. El fundamentalismo árabe. Impregnar en su población chiíta. En ese 30 por ciento de iraquí. Que son chiítas. Ya. Entonces. Para contener eso. Evitar ese peligro. Y que su población chiíta. Se revele contra él. Contra Saddam Hussein. Saddam Hussein. Va a la guerra contra Irán. La idea es. Frenar. El avance. El fundamentalismo árabe. La idea es eso. Frenar. El avance. El fundamentalismo árabe. Que no avance más. Se quede en Irán. Y será posible destruirlo. Ponerle fin. Pero. La idea es. La idea es. Eh. 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 causa es la rivalidad por el Chad al Arab. Eso le pertenece a Irán. Pero ¿quién ambicionaba esa región? Irak. Y es obvio, ¿por qué ambicionaban el Chad al Arab? ¿Por qué? ¿Por qué ambicionaban el Chad al Arab? Porque esta región es muy rica en petróleo. Muy rica en petróleo. Entonces, por eso también la guerra, ¿no? Y también la rivalidad árabe-persa. Los iraquí son árabes y los iraní-persas, ¿no? Y siempre han tenido una rivalidad histórica. ¿Ya? Ahora, esta guerra duraba ocho años, ¿ah? 1980-1988. Donde no hubo un vencedor ni ganador. Todo estaba entrampado. Parecía la Primera Guerra Mundial. Guerra de trinchera. No avanzaban, se bombardeaban. Pero la guerra, al demorar tanto, ponía en peligro, ¿qué? Ponía en peligro, ¿qué ya? Eh, la desinzación de petróleo. Porque Irán amenazó hasta con bombardear los buques tanques que llevaban el petróleo occidente, ¿no? Y es por eso que interviene la ONU. Y la ONU, con su resolución 598, impone un estatus quo. ¿Qué es un estatus quo? ¿Qué es un estatus quo? Que no, no, no muestra que... ¿Ahora sí ven? Ahora sí. Ah, ya. Falla del tins. ¿Qué es un estatus quo, César? ¿Qué es un estatus quo? ¿Qué es un estatus quo? Es que todo queda como antes de la guerra. Todo queda como antes de la guerra. Ni uno lo perdió, ni un territorio, nada. Todo queda como si nada hubiera pasado. Ese es un estatus quo. Pero se logró el objetivo. No avanzó el fundamentalismo ahora. Solo avanzó un país pobre que económicamente no es tan importante como Afganistán. Pero no avanza. Se logra frenar el avance del fundamentalismo. Pero ahí, ¿el gran perdedor quién es? ¿El gran perdedor quién es? ¿El fundamentalismo, profe? Claro, sí, 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 sí. Pero el gran perjudicado es Irak, Saddam Hussein. Porque la deuda externa se quintuplicó. Se quintuplicó la deuda externa, se quintuplicó la deuda externa. ¿Ya? Se quintuplicó la deuda externa de Irak. Encima de las ciudades de Irak está mucha tan devastada como Basora. Entonces, había que reconstruir Irak. Y eso iba a costar un montón de dinero. Saddam Hussein intenta aumentar la producción de petróleo, pero Estados Unidos no se lo permite. No se lo permite. Entonces, en 1991, Saddam... Entonces, Saddam, ¿qué hace? En su desesperación, en 1991... En 1990, perdón. Invade Kuwait. Y de ser amigo de Estados Unidos, ¿en qué se conviene el enemigo? Porque Estados Unidos tenía muchos intereses en el petróleo de Kuwait. Entonces, se vuelve enemigo. Era guerra... ¿No? Donde la cauda era la guerra por el petróleo, pero también la invasión iraquí contra Kuwait, ¿no? Ajá. Una guerra donde Estados Unidos aprendió su lección de Vietnam. ¿Aprendió su lección de Vietnam? Claro. ¿Sí? ¿Se escucha mal? Bueno, ese día es el... Ahora, ahora, ¿me escucha mejor? ¿Sí? 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 Uruguay Uruguay lo voy a escribir ya un país chiquito y que es más grande pero rico en petróleo harto petróleo tiene ajá y en qué sentido aprendió la suelección de Vietnam que la gente no podía ver la guerra como era entonces hubo censura hubo censura los periodistas ya no podían ir al campo de batalla ya no podían grabar o tomar fotos, no, prohibido y se forzaron a demostrar que la guerra era limpia ¿te acuerdas que la guerra de Vietnam la consideraban guerra sucia porque mataba civiles inocentes? entonces la guerra de Vietnam sería la guerra de Vietnam la primera guerra de golfo sería guerra limpia ¿por qué? los matas militares ya no civiles inocentes militares ¿ya? militares ¿sí? y ahí se destaca el uso el uso de armas como los misiles tomatá que le llaman misiles inteligentes los aviones invisibles y detectables a radar como los F-117 ¿no? y ahí te demuestra como la informática hacía un poco más precisa la guerra porque el único video que te mostraban era como un avión norteamericano grababa en el momento que destruye un búnker iraquí pero ya no lanzan misiles sobre colegios hospitales ya no 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 eso ya cambia la guerra de Vietnam donde cayera pero ahora no 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 se esforzaron en demostrar que la guerra era limpia ¿ya? una guerra que nosotros tenemos que ver algo ¿te acuerdas? la guerra de las Malvinas cultura general creo ¿no? quienes se enfrentaron en la guerra de las Malvinas eh profe creo que era Estados Unidos con Inglaterra contra eh Inglaterra sí Inglaterra sí Estados Unidos como aliado de Inglaterra es Argentina versus Inglaterra ¿ya? ¿así profe? sí ¿por qué? ah lo que pasa es que cuando Argentina se independiza en 1810 si no no recuerdo eh toma posesión de las Islas Malvinas porque en ese momento las Islas Malvinas le pertenecían al Imperio Español y como Argentina es independiente de España y las Malvinas están dentro del Zócalo Continental Argentino Argentina tomó posesión de las Islas Malvinas ¿pero qué pasó en 1833? ¿qué pasó ese año? los ingleses expulsaron a la población argentina en las Malvinas y la reivindicaron para Inglaterra aduciendo ¿qué? que esas Islas eran inglesas porque lo había descubierto un conde llamado Faclan entonces ah por eso es inglesa te das cuenta en cambio los españoles o los argentinos que decían no esa Isla lo descubrió Américo Vespucio para España la cosa es que ahí empieza un litigio ahí empieza un litigio un problema Argentina reclamando las Islas en Inglaterra ahora tú dirás ¿y qué hay en las Islas Malvinas que hay tanto problema? ah muy rico en minerales hay mucho mineral en las Malvinas todo su mar es muy rico en crini un crustáceo que sirve para el alimento de las ballenas y se lo usa industrialmente para producir alimentos para animales tres su posición es estratégica mira siguiente diapositiva su posición es estratégica para controlar el tráfico naval de Atlántico a Pacífico allá claro su posición es importante y lo último el 2010 creo y se encontró en las Malvinas que lo hace más importante esta vía económica precisamente hablando bueno profe no no bueno no gas natural gas natural ¿tú crees que Inglaterra le va a volver a las Islas Argentinas? nunca nunca entonces por eso es importante las Islas Malvinas las Islas Malvinas por eso son importantes las Islas Malvinas ahora pero ¿por qué se inicia la guerra? ah mira una causa es la rivalidad por la posesión de las Islas Malvinas o Faplan pero también la crisis económica y social que vivían ambos países por ejemplo en Inglaterra estaba terminando el estado bienestar ya Margaret Thatcher inicia una política de reformas económicas neoliberales donde se limita el estado bienestar lo que pasa es que tras la segunda guerra mundial Estados Unidos financió el estado bienestar ¿qué es eso? tú dirás ¿qué es eso? simplemente simplemente es cuando el estado se preocupa aporta mucho dinero para bienestar social ejemplo ¿no? en estos países si tú te quedas sin trabajo durante cinco años te dan un sueldo imagínate un sueldo mínimo 1025 así ya quisiéramos ¿no? pero en ellos sí existe eso queda embarazada te dan un billetón como decir 20.000 euros no creo que sea tanto 10.000 euros ¿será? ¿que así le dan? así le dan ¿y hola? mira un segundo un segundo ya entonces este entonces ¿qué hace Margaret Thatcher? reduce esa ayuda social entonces había descontento social en Inglaterra por la limitación del estado de bienestar pero en Argentina también profe lo que pasa es esto una pregunta a todos César al toque me va a responder responder de hecho ¿por qué en la mayoría de países de América Latina estallan o toman el poder los militares? Perú Argentina Videla y Galtieri en Paraguay Stranger ¿por qué gobiernan militares? ¿por qué los militares gobiernan en América Latina en la década del 70? hay otra razón date cuenta los años está hablando en 1970 en la década anterior que había triunfado la revolución cubana la revolución cubana vira al comunismo entonces ¿qué tiene Estados Unidos? ¿qué es el comunismo en radio en América Latina? entonces los militares toman el poder por eso Pinochet derrocó Allende primer presidente socialista elegido democráticamente para impedir que Chile caiga bajo el comunismo en Argentina el movimiento terrorista si quieres decirlo así eran los Tupamarus que están siendo muy fuertes con una presidenta llamada Estela Martínez entonces para evitar que los Tupamaros triunfen los argentinos o los militares argentinos con Videla derrocaron a quién a Estela Martínez e iniciaron unas dictaduras represivas en Perú en Perú Velasco pero Velasco era un pan de dios al lado de Pinochet al lado de Videla ¿no? o sea que Pinochet cuando tomó el poder inició lo que lo llamaron la caravana de la muerte la servicio secreto de Chile recorrió todo Chile deteniendo a los comunistas a los de izquierda y mataron más de 6.000 chilenos por eso lo dicen la caravana de la muerte entonces te das cuenta ¿no? los militares toman el poder para evitar que el avance el comunismo que los comunistas toman el poder claro y entonces se contesta el plan Cóndor la eliminación de los comunistas los izquierdistas y chocaban hasta con extranjeros ¿no? no crean en nada ahora en Argentina la dictadura fue extremadamente sangrienta hay más de 25.000 desaparecidos gente que no se encontró ni su muela lo que pasa es que muchos estudiantes universitarios fueron detenidos desaparecidos porque obvio ¿no? los focos donde se desarrollan estas ideas comunistas socialistas eran las universidades muchos estudiantes desaparecieron los llevaban a cárceles secretas donde los torturaban los asesinaban desaparecieron los cuerpos en ácido dice que a veces los tiraban al tamar amarrados con bloque de acero bloque de acero piedra no escuchaba no he leído piedra pero bloque de acero para que se los coman los peces las mujeres dice que eran violadas de tal forma que las torturaban metiéndole pericotes en la vagina una desgracia una desgracia solo un joven salió de esas cárceles y escribió un libro lápices caídos y en base a ese libro se hizo una película lápices caídos donde él cuenta todo lo que sufrió lo que vio como los militares torturaban asesinaban entonces había un descontento social por los desaparecidos por la represión obviamente eso generaba descontento las madres de mayo hasta ahora salen salen siempre con fotos de sus hijos de esposo padre diciendo ¿dónde están? ¿dónde están? a muchas de esas mujeres quedaron embarazadas chicos ¿qué creen que hicieron con los bebitos? ¿los mataron profe? no un bebé cuesta hijo imagínate cuántos quieren tener un bebé y no pueden entonces ¿qué hicieron? ¿los regalaban a los amigos del régimen a los amigos del sistema y hace unos 10 años un joven bueno no tan joven 40 y tantos años descubrió que en realidad los padres que él creía que eran y no eran sino su madre había muerto en una de estas cárceles hizo un juicio para recuperar el apellido de su mamá y lo ganó un caso interesante ¿ah? increíble pero recuperó su apellido claro los que no podían tener hijos ya toma tenga uno y lo hacían pasar como suyo ahora este y encima había fracasado el ISI ¿te acuerdas que el profe historia en Perú te ha hablado del ISI no me digas que no el ISI ¿qué es ISI? ¿te acuerdas César? ¿grupo terrorista profe? no, no ese es el estado islámico ahora ¿no? pero el ISI en América Latina ¿qué era el ISI? Perú practicó ISI Argentina Chile todos practicaron ISI significa industria sustitución de importaciones la idea era producir lo que importabas ¿no? así generar una industria nacional y desarrollarnos económicamente fracasó en Perú en Chile en Argentina fracasó el ISI fracasó el ISI fracasó el ISI ¿no? ¿por qué fracasó? lo que pasa es que si tú quieres hacer una revolución industrial lo primero que tienes que producir son bienes de capital los motores los motores sobre todo los motores ¿ya? tienes que producir eso ¿sí? entonces entonces eso había fracasado pues porque hacíamos este ponte hacíamos las ruedas las llantas los aros pero no fabricamos el motor el sistema eléctrico nada de eso acá se hacían refrigeradoras se ensamblaba autos donde ahora en Megaplaza Plaza Norte eso era era una gran fábrica donde se ensamblaron autos Volvo me acuerdo se ensamblaron autos que de verdad sí, sí pero no producíamos bien de capital ¿por qué? ¿sabes cuál es el problema de comprar tecnología para producir? ¿cuál es el problema de comprar tecnología para producir? y la tecnología se desfasa aparece una nueva tecnología que produce más barato entonces si nosotros hacemos refrigeradoras aparecía una competencia una refrigeradora más barata hasta quizás de mejor calidad entonces ¿qué tenía que hacer el Estado para que la industria no quiebre? subsidiarlo y eso agrandaba el déficit fiscal y eso generó una grave crisis económica entonces en Argentina había descontento por la crisis económica y los desaparecidos y cuando un gobierno tiene problemas así ¿qué siempre va a buscar? distractores distractores ¿ya? o sea que la gente se olvide los problemas se olvide los problemas se olvide los problemas ¿ya? y por ejemplo el fútbol ¿no? por eso Argentina organizó el mundial del 7-8 y lo ganó por un tiempo la fuerza se calmó porque los argentinos son fanáticos del fútbol como nosotros que somos simpatizantes nomás ellos sí son fanáticos el España 82 le fue recontra mal fue eliminado en primera ronda argentina y entonces había que buscar otro distractor para que la gente no esté pensando en los problemas los desaparecidos y se acercaba el 150 aniversario que Inglaterra le había arrebatado las islas argentinas acuérdate que te dije que la arrebató en 1833 ¿no? y encima Inglaterra reduciendo sus gastos redujo al mínimo su presencia militar en las islas malvinas al mínimo entonces Galtieri que gobernaba Argentina en la diapositiva anterior Galtieri dijo a los iglesias no les interesan las islas vamos a invadir las islas pero a ver que sale invadió las islas Operación Rosario tomaron las islas y la bandera argentina flameó en las malvinas y un día hay videos se ven los argentinos llorando emocionados las malvinas vuelven a la patria y Galtieri diciendo un discurso que vengan nos estamos esperando pero se olvidó que al otro lado del mundo gobernó una mujer esta señora acá que por las puras no le decían la dama de hierro Margaret Thatcher y Margaret Thatcher Margaret Thatcher que ordenó el día siguiente prioridad un prioridad principal recuperar las malvinas y partió una flota de dos portaaviones 30 barcos de transporte hospital de guerra dos submarinos nucleares y 30.000 comandos ingleses 30.000 soldados ingleses obviamente Argentina no era nada contra eso nada ni Coquilla iba a hacer eso y dos meses demoró la flota en llegar a América y en esos dos meses Estados Unidos presionando Galtieri para que abandone las islas Galtieri Terco al final llegó la flota inglesa y Argentina abiertamente ¿qué hace? ¿qué hace abiertamente Argentina? o Estados Unidos perdón ¿qué hace? se une apoya con toda Inglaterra y Chile también retó sus bases navales a la flota inglesa y después toda América Latina le da su apoyo a Argentina pero moral claro si estamos contigo pero hay nomás de lejitos el único que brindó una ayuda efectiva por lo bajo claro no podía ser público porque si no nos metíamos en la guerra fue Perú ¿qué ordenó? venderles armas le vendimos aviones misiles exocet que necesitaban los argentinos hundir los barcos ingleses y las acciones militares se iniciaron cuando los ingleses hundieron un crucero un crucero argentino el Belgrano un submarino lo torpedió los ingleses desembarcaron en las Islas Malvinas comenzó la batalla los argentinos lucharon con sus aviones invisibles que eran desfasados pero ¿por qué creen que le decían invisibles? porque si lo detectaban el radar fueron ¿qué hacían? ¿por qué invisibles? el ara general Belgrano porque volaban a ras del mar dicen para que no los detecten los radares de los barcos ingleses entonces cuando el piloto en su radar veía un objeto grande se supone que era un barco entonces se leó un poco y soltaba el misil Exocet que era guiado ¿no? y de adiós barco inglés ¿no? así hundieron cuatro barcos ingleses pero no era suficiente pero la Argentina perdió y hasta ahora ¿qué reclama? las Islas Malvinas ¿ya? ¿alguna pregunta hasta ahorita? así profe una pregunta gracias Gracias. ¿Todo bien? Chévere, chévere. Profe, una pregunta. Dime, dime, Ricardo. ¿Cuántos fallecidos hubo, profe, por parte de Argentina y Reino Unido? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cuántos fueron las bajas, profe, de la guerra por las Balvinas? Ah, ya. Creo que en ese mapa lo dice, ¿eh? En el anterior. No lo dice. No más de mil soldados, ¿sabes? Es que no dura mucho esto, dura un mes o más. Un mes. Es que Argentina en realidad se fue a, es como Castillo, pues, se lanzó a la piscina sin agua. Una guerra que no iba a ganar nunca, porque ahí había una gran diferencia, ¿no? Entre el ejército británico y el argentino. No, pues, como que, no sé, que vamos a la guerra contra Estados Unidos. ¿Tú crees que la vamos a ganar? Ni que fuéramos locos, ¿no? Los argentinos lo hicieron. Y lo hacen por esa crisis social y económica. Había mucho descontento. Mucho descontento. Ahora, y para terminar el curso, chicos, la desintegración de la URSS. Acuérdate que la desintegración de la URSS marcó el fin de ¿qué? Cuando cae la URSS, ¿qué se desintegra? La Unión Soviética del Comunismo. La Unión Soviética, claro, pero se inicia el fin de la Guerra Fría. ¿Por qué? Porque la única superpotencia que queda, ¿quién es? ¿Quién es? Estados Unidos. Claro. Estados Unidos, pues, ¿no? Y ese es el nuevo orden mundial, donde la potencia hegemónica va a ser Estados Unidos. Va a ser lo que va a querer, lo que quería hasta 2008, ¿no? Que haya empezado su declive. Entonces, la importancia de la caída de la URSS, que fin de la Guerra Fría, y hegemonía de Estados Unidos en el mundo. La superpotencia que sobreviva la Guerra Fría. Pero ahora, ¿por qué cae la URSS? Esa es la pregunta del millón. ¿Por qué cae la URSS? La URSS cae, uno, por la crisis económica que vivía la Unión Soviética, producto de la carrera armamentista. O sea, la misma Guerra Fría obligaba a la URSS a invertir grandes sumas de dinero en ti. En armas, por favor. En la industria de armas. O sea, le daba prioridad a la industria de armas. Descuidando otros sectores de la producción. ¿Ya? Otros sectores de la producción. ¿Sí? Entonces... ¿Qué pasa para la década del 80? La tecnología... La tecnología... ¿Cómo se llama? La tecnología soviética había quedado desfasada respecto a la norteamericana. Tanto así que producir acero en la URSS era más caro que comprarse los Estados Unidos. Nosotivo todo. Más barato salía a comprarse los Estados Unidos que hacerlo. Entonces, la URSS entra en crisis. ¿No? Y si hay crisis, ¿qué había que hacer? ¿Qué había que hacer? De hecho. Si había crisis, ¿qué había que hacer? Reformas. Había que hacer reformas. ¿Y quién va a hacer esas reformas? El último secretario de la URSS. ¿Cómo se llamó? Mijail Gorbachov. Mijail Gorbachov. ¿Ya? ¿Y cuáles son esas reformas? La perestroika y el glasnotz. ¿Ya? Perestroika, que significa reestructuración económica. Ese es Borbachov. Reestructuración económica. Se reestructura no solo la economía, sino el Estado soviético. Se busca hacer más eficiente al Estado. Porque había una gran burocracia que todo lo hacía lento, ¿no? Como lo nosotros. ¿No? El Congreso es una agencia de empleo, ¿no? Están comparando, ¿no? Antes del autogolpe Fujimori, había solo 240 trabajadores en el Congreso. Ahora, más de 4.000. De hecho, el Congreso te da chamba a los que ayudaron en campaña, ¿no? Bueno, así es nuestro Estado. ¿Qué vamos a hacer? La perestroika buscaba reestructurar el Estado, que sea más eficiente, ¿no? Bueno, reestructurar la economía también. Por ejemplo, que los obreros participaran en la gestión de la fábrica, para así controlar la corrupción, que también era muy fuerte en la UR. Pero había un detalle que siempre se le criticó a los países comunistas. Y hasta ahora se le critica a los países comunistas. ¿Qué no hay en China, por ejemplo? ¿Qué no hay en Cuba? ¿Qué no hay en Corea del Norte? Que son gobernados por comunistas, ¿no? ¿Qué es lo que no hay en China? ¿Exportación a Francia? La libertad de expresión. Ah, sí. No hay libertad de expresión. Luego Roachó, ¿qué dijo? La UR va a ser el primer Estado comunista en tener libertad de información. Y ese es el glass notes. Aperturas en los medios de comunicación. La idea era que la prensa denunciara la corrupción, ayudara a detectar a la corrupción, a dar a conocer los problemas, ¿no? Criticara, ¿no? Para mejorar, ¿no? Pero ese fue un terrible error. Qué mal idea, pero ahora todos saben que ya no... Todas las desgracias que pasaban en la Unión Soviética. Sí, pues, es de verdad, ¿no? Pero, ¿por qué fue un error? Porque le dio por primera vez palabra a los anticomunistas que habían dentro de la UR, gente que no estaba de acuerdo con el comunismo. Dos. Que despertó. Y cuando despertó, generó genocidio en unos lugares. Y ese es el nacionalismo. Se despertó el nacionalismo, se despertó el nacionalismo. ¿Y por qué es un problema? Ah. ¿Por qué? Porque la UR era un Estado muy clínico. Eran 15 repúblicas soviéticas. La más fuerte es Rusia, la más grande, como ves en mapa, ¿no? Pero está, mira, está Letonia, Lituania, Estonia, Bielorrusia, Moldavia, Ucrania, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Turquía, Minsk... No me sale la palabra. Kazajastán, Uzbekistán, Tayikistán... Un montón de Estados. Diferentes naciones que se sentían oprimidos por Rusia. Y era verdad, siempre habían sido oprimidos por los rusos. Entonces, si el nacionalismo nace en estas naciones, por lógica, ¿qué van a querer? ¿Qué van a buscar? Dependenciación. Su independencia. Y el fin de la UR cuando se inicia. Mira, acá está el mapa, te lo dice. Marzo de 1990, cuando Lituania proclama su independencia de la UR. ¿Lituania? Lituania. Y al ver que... Obvio, César, ¿no? Al toque, ¿quiénes lo reconocieron como país a Lituania? Estados Unidos, Francia, Alemania, Alemania Federal. Todos lo reconocen, hasta préstamos, ayudan, ¿no? También la ONU, profesor. Y al ver... ¿Cómo? También la ONU, ¿verdad? Lo reconoce como país a Lituania. Claro, la ONU, todo, ¿no? Y al ver que Gorbachev no podía controlar a Lituania, ¿qué hace el resto? Porque como ves el mapa, proclama también su independencia en mayo de 1990, Letonia, Bielorrusia en julio de 1990, Ucrania en agosto de 91. Así, todos proclaman su independencia. Entonces, ¿qué pasa con la UR? Se desmorona, cae. Entonces, ¿me entiendes, no? ¿Por qué Gorbachev generó la caída de la UR sin querer queriendo? Porque sus reformas trajeron consigo el nacionalismo y eso hizo que las repúblicas que integraban la UR proclamaran su independencia. Y se descloma la UR. ¿Entendido, chicos? Sí, peor todavía. Claro, eso es lo que iba a comentar ahorita. Peor todavía lo que hace con lo... Peor estaba la UR con lo que ha escrito César, sí. ¿Está bien hasta ahorita, chicos? ¿Me entendieron? Sí, profe. Profuna pregunta. Antes de que me dices, profe. ¿Jugándose independiente, el Etuania, la UR no hizo nada? No hizo nada. Lo que pasa es que ahorita te va a dar cuenta. Mira, al principio parecía que la cosa iba a funcionar, Ricardo. Parecía, ¿no? Pero ocurrieron dos desastres. Uno humano, uno natural. El humano, el desastre Chernobyl. De hecho, han escuchado eso, ¿no? Cuando está ahí un reactor nuclear en Ucrania, que equivale a tres bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, y generó una contaminación radiactiva que Chernobyl hasta ahora es una ciudad muerta. Abandonada. Y su población fue trasladada a un lugar para estar en cuarentena. Hasta ahora no salen de ahí. Claro que los mantienen, todo, ¿no? Pero no salen de ahí. Porque pueden contaminar. Están contaminados con la radiación. Un error humano que afectó enormemente la economía soviética. Porque hicieron una especie de sarcófago de acero y concreto. En la parte inferior, un sistema de refrigeración para enfriar el reactor nuclear. Y así condoner la emisión de reactividad, ¿no? Pero tal radiación se... No, pero lo que pasa es que la ciudad de Chernobyl está cerca. Cerca. ¿No? Y es por eso que se ve afectada también. Entonces, eso desgastó la economía soviética y el natural es este, el terremoto de Armin. ¿Qué magnitud habrá tenido que murieron 250.000 personas? ¿Qué? ¿Tanto? Sí, un montón, ¿ah? Un montón. Un montón. Entonces, estos dos hechos devastaron la economía soviética y obvio, si tú tienes problemas económicos, ¿qué tienes que buscar? ¿Reducir gastos, Juan? ¿Reducir gastos? ¿Reducir gastos? Entonces, Gorbachev cambió la doctrina internacional de la URSS. La doctrina internacional de la URSS hasta Gorbachev fue la doctrina Brezhnev. ¿Y qué decía la doctrina Brezhnev? Que, a ver, que la URSS y el Pacto de Varsovia intervenían militarmente en cualquier país de bloque comunista si el comunismo estaba en peligro. Repito, ¿qué decía la doctrina Brezhnev? Que la URSS intervenía militarmente en cualquier país de bloque comunista, por ejemplo, Polonia, aunque Polonia interviene en Hungría y Checolovac, que ahí se interviene la URSS. Si en Hungría hubo un levantamiento popular, anticomunista, que hizo las tropas del Pacto de Varsovia con la URSS, invadieron Hungría y chao. Siguió siendo comunista. Pero eso implicaba mantener ejércitos en los diferentes estados del bloque comunista. Y mantener un ejército es caro. Entonces, se está buscando reducir costos, tiene que retirar a esos soldados. Y por eso Gorbachev implanta la doctrina Sinatra. Y ahí está en la pantalla, ¿no? Que es la doctrina Sinatra que la URSS no interviene en los asuntos internos de los países del bloque comunista. Cada país era independiente. Ahí te das cuenta por qué cae el muro de Berlín. Porque si hubieras todo Brezhnev que hacían las tropas de la URSS, invadían Berlín Oriental, aplastaban, gastaban el fuego de la revuelta y otra vez construyeron un muro. Así de simple. Pero no estaba Brezhnev, estaba Gorbachev. No intervienen. ¿No? Y en 1990 se inicia el principio del Sin. Como antes te dije, cuando Lituania proclamó su independencia. ¿Cómo? Pata de elefante. No entiendo. Ah, ¿no imagínate? Ya. La pata de elefante, profe, es un hongo radiativo que se encuentra en Chernobyl. Bien radiativo, pues, si no está mal. No, 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 no. No, 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 no. Si no está mal, si no está mal, ¿está en un hospital o está en el mismo reactor nuclear? Debe ser, debe ser. De verdad, eso sí me da rata. No, no te podría decir. Pero lo que sí es cierto es que tan hermética era la URSS que el gobierno ocultó el mayor tiempo posible la noticia. La población de Chernobyl ni sabía, seguía haciendo su vida, están contaminando. Inclusive, recién se entera el mundo cuando satélites suecos detectan las nubes radioactivas que ha avanzado Europa Occidental y detectan que había un problema en la URSS, y ahí el mundo se enteró el desastre. Y bueno, cuando Lituania proclama su independencia y Gorbachev no hace nada, nada por impudir, entonces lo demás Estados van proclamando su independencia y el sector más duro de bloque comunista da un golpe de Estado. Derrocan a Gorbachev, intentan a la fuerza parar la desintegración de la URSS, pero ocurrió algo. El pueblo ruso salió a las calles rechazando el golpe, defendiendo a Gorbachev. ¿Quién fue su líder? ¿Quién era su líder de ellos? El presidente de Rusia, Boris Yeltsin. Cada Estado tenía su presidente, el jefe de toda la URSS, Gorbachev. Boris Yeltsin se puso a la cabeza de las protestas, el ejército tuvo que retroceder, liberaron a Gorbachev, pero en verdad Gorbachev ya no gobernaba nada, la URSS ya no existía, solo en el papel. Y es por eso que se firma el protocolo de Al-Mata y ahí se acordó disolver la URSS. Se insolvió la URSS y se creó la Comunidad de Estados Independientes. 12 repúblicas soviéticas, la Comunidad de Estados Independientes no les ponen Lituanía ni Estonia, no quisieron saber nada. Pero la más fuerte es Rusia, Estados Unidos. Es Rusia. Y Rusia entra en un periodo de crisis, y se ha ido recuperando poco a poco gracias a la industria militar y fomentar el turismo espacial. Los rusos te llevan al espacio si pagas. 20 millones de dólares. Ah, y tal vez, buenos datos a este César, de hecho, claro. Chicos, a ver, ¿cuánto tiempo nos queda? Tres minutos, a ver. ¿Cuál sería la... la 1? ¿Cuál sería la 1? ¿Cuál sería la 1? Dedo, ¿no? No sería dedo. Dos. Amor. Uy, pero... Dos, amor, ¿no? Tres. Ya es, está más fácil ganar la alianza. Tres, dedo, pues. La 4, ¿ve? 4C, ¿no? ¿4C? ¿4C? No, sería la B, la B. 4B. 4B, 4BA. 5, chile, dedo. 6, amor. 7 sería... La 7 está fácil, ¿ah? 7, la A. 9. Casa. 9. Sería la A, capitalismo-estado. Y 10. ¿Qué dice? ¿Qué? La mierda. Acá si no hay clave. La D sería, pero... Lo único como está, la D. Chicos, ¿alguna pregunta ante irnos? Y si no, feliz Navidad, que pasen un excelente día, chicos, ¿verdad? Gracias, propio. Un excelente día. A sus familias, a sus queridos. Nos vemos ya para el repaso, ¿no? Me imagino que seguirán...